Cuéntale que no es lo mismo de aquella vez Que conmigo le gusta hacerlo también Que no es lo mismo y que ella quiere conmigo Rompe la disco, el intensivo me llama Que quiere que yo le llegue en un dos por tres Ella me llama pa' que yo la atienda Me llama y no sé, pero conmigo quiere esta vez Nos vamos pa' la disco a beber con esta bellaquera Nos vamos, oh, 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 oh Quiere que la nena quiere que yo me la lleve pa' lo oscuro Y no sabe dónde nos vamos tú y yo Quiere que yo pierda el control Y me la lleve pa' lo oscuro Que no sabe a dónde vamos a terminar Dime yo te espero y nos vamos en el bugate otra vez Que conmigo ella quiere esta vez Que con esta bellaquera lo hagamos otra vez Y conmigo ella dice que yo soy superiority Que quiere conmigo solo porque to' en Aten Music Me dice que estamos rompiendo la disco Eso no es verdad, estamos puestos de verdad Pa' lo que ella diga, vámonos otra vez Rompiendo la disco, mami, tú sabes cómo es Dice que no quiere parar Que lo visto está rompiendo Pero es que yo estoy puestos pa' ella en el Ferrari Nos vamos pa'l lugar Nos vamos a encerrar en un lugar Y es que... Conmigo quiere que yo me la lleve otra vez Pasaremos la disco, tú sabes, bebé Me dice que lo visto está rompiendo carretera Pero no sabe cómo es Pero yo quiero que se sienta la presión No me la pico, mami, con flow de Nueva York Y es que yo me la voy a llevar a Cancún Pa' que sienta la presión Del acelero Baby, paladijo a bebé Y es que Lobuna rompe la presión Nos vamos otra vez Con este calentón Dime dónde nos vamos Rompiendo la disco Tú sabes, mi amor Lobuna Música 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 Gracias.